Caí de rodillas al cemento, me vi destruyendo el miedo Te vi por fin cruzando tu desierto, desmontando tu disfraz Descomprimiendo el corazón, para que puedas sentir Somos el cielo de dos, momento infinito, somos ausencia y dolor Amargo sabor, cuando te vas, pasión estallas en mi Caí, no levanté el vuelo, me vi sin ganas de hacerlo Te vi por fin cruzando tu desierto, desmontando tu disfraz Descomprimiendo el corazón, para que puedas sentir Somos el cielo de dos, momento infinito, somos ausencia y dolor Amargo sabor, amargo sabor, cuando te vas, pasión estallas en mi Somos el cielo de dos, momento infinito, somos ausencia y dolor Amargo sabor, amargo sabor, amargo sabor, amargo sabor Amargo sabor, amargo sabor, cuando te vas, pasión estallas en mi Descomprimiendo el corazón, para que puedas sentir Descomprimiendo el corazón, para que puedas sentir Amargo sabor, amargo sabor, amargo sabor, amargo sabor Amargo sabor, amargo sabor, amargo sabor, amargo sabor Gracias por ver el video.